Con penaltos para el penalti también agradecimiento si es el nombre de Azon Caballo Inzutechi Premex estilo ángaro, que era la familia En agradecimiento si es el nombre de Azon Caballo 6 en Flavis Para este gran campeonato de nuestro pueblo público en la categoría número 15 Gracias. 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 con el número 3 Número 9 4 enterradora de la URANDA viene en Gironota, Antioquia hasta el exterior de la URANDA Carlos Díaz presenta enterradora de la URANDA por el número 4 por el número 5 Píclas de la Calia PASTA EN RANCHO CON PAETE ENCANTA SAN PIÓN que presenta Jorge Montoya Píclas de la Calia por el número 6 Travesuras de las Huacas PASTA EN RANCHO CON PAETE PASTA EN RANCHO CON PAETE PASTA EN RANCHO CON PAETE ¡Gracias! 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 de San Marcos, Nelson Sanzo Reyes, Secretario Piedero Palmadico, en San Francisco de Navarro, Nelson Calle conduce, Magistrado Potrello. Gracias. ¡Gracias! 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 Aguanta, Madre, Saró de Moïcésar de Villan, ella está, bueno, me rota, y no da el paso, tiene una valla, y ahí los asmí. Poder número cuatro, enterradora de la Olanda, Carlos Díaz. Y crecerá con el escolar enterradora de la Olanda, sesenta y dos veces, reino certificado de Azucaba. Padres Eclipse en la Luz, abuelo materno Calexo, Gabriel Jaime Gómez, subcredor de la yuquera, propietario Pasta de Creón de Yuquera, Gerardota, Enfroquia, Carlos Díaz, su luz e enterradora de la Olanda. Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Marielma. Muchas gracias. Claro. Sí, también. düşüncenciales. Sí, loco la presentación de esta exposición de China, a Izumeki Premier Vital, estilo agro.com, el creadero, la Dani, muchas gracias a todos ellos. Gracias. Gracias. Este es el recapitulado del trote y del golpe. Este juzgamiento debe ser consecuente a lo que se ha venido juzgando. Se ha venido juzgando en primera instancia ejemplares que trote, que sea que se trote, se pueda observar con claridad y se pueda escuchar con claridad. Y estamos juzgando ese galope con compasión, ese galope con claridad, ese galope con suavidad, con una copa de transición, ese galope con la monomía. Y así mismo, estos dos conceptos del trote y el galope, unirlos y sacar el mejor promedio y el mejor balance. Así, se ha juzgado toda la tarde y así tenemos que terminar nuestra modalidad del trote y del periodo. La yegua no fueron seis, ahora por favor, en movimiento. Esta yegua, teniendo elasticidad y energía, hay que evaluarle la buena pesada del trote, la claridad de ese cincuenta por ciento a la hora de probar, la yegua, que se escucha con fuerza en un producto y en la tabla de plata. Ahora, don Jairo, galóquenla, por favor. Y recuerden la prueba del ocho de esta yegua, miren que ya la yegua en el galope, miren los posteriores de yegua, va perdiendo esos fluidos, va perdiendo la continuidad. Y así mismo, ocurrió la comparación de esta prueba en la cinta verde de cuarta fortaleza. La yegua número cuatro, esta yegua bastante llamativa, con el bonito tipo que el trote que tiene, miren los brazos, el tren posterior. La yegua, la yegua elástica, con una muy buena pesada, la yegua de galope, viene la prueba del ocho, y allí supera la yegua anterior, porque esta yegua con mejor prueba individual. En la comparación, la yegua perdió un poco la estabilidad, y allí, pues, superada por una yegua más suave en el galope. Una yegua con muy buen estilo en el trote, en el ástica, en la cinta amarilla del tercer final. La yegua número cinco, una yegua disciplinada, bastante suave, no tiene la energía, la flexión, la fuerza de las tres yeguas que la van a superar, pero, hay que valorarle el orden, la postura, miren la yegua galope, si bien que ella se sintió un poco, como expresión de maquina, una yegua suave, cómoda, y natural, pierde un poco la energía, y por eso se pica con la cinta roja de segunda fin de vista. Acá hay una yegua, que nosotros le tenemos que valorar, la talla, el conjunto, la belleza, que tenemos que valorar también, este estilo de trote, con elevación y con cadencia. Pero, también tenemos que ser conscientes que esta yegua, cuando va a ser el cambio, del trote al galope, es una yegua que pierde un poco la estabilidad, se acompaña un poco con la cabeza, y necesita mayor espacio para estabilizar en el galope. La yegua número dos, póngala por favor, para el movimiento, la yegua con muy buena elevación, miren el tipo de trote de la yegua, trote la yegua, si es tan amable, dejo aquí, trote la yegua, por favor, si es tan amable, trote la yegua, por favor, si es tan amable. Muchas gracias, miren que la yegua trotando, suma ahora un montaje, la elevación. Ahora galope a la yegua, por favor, en ese mismo sentido, y miren la cabeza de la yegua, y miren el descenso de la yegua, observen que la yegua pierde un poco la estabilidad, cuando desciende la energía, de la situación de primer tiempo. La yegua número uno y número tres, póngala por favor, en movimiento, estas dos yegua superan a la yegua anterior por la estabilidad a la hora de galopar, dos yeguas que tienen mayor suavidad, galope las yeguas en el mismo sentido, y miren el cambio de las yeguas, miren la suavidad, miren la reducción, la diferencia, una yegua de mayor elasticidad, miren allí, la flexión del tren posterior a los patos, y troten las yeguas en este momento, por favor, una tras la otra, miren la misma flexión a la hora de trotar, el tren posterior, los brazos, una yegua de mayor elasticidad, las yeguas muy suaves, pero una yegua de mayor flexión. La campeona en esta ocasión, en la yegua número uno, y la gran campeona reservada, en la yegua de portada número seis. El aplauso del público para los gobiernos votadores y expositores que reciben la cinta sobre el movimiento en este gran campeonato, el yeguas del bloque y el galope. Se declara gran campeona de la copa de los soldados de la ciudad de Cundinamarca, a la dictadura de San Marcos, que presenta a un cargona, de propiedad de los San Marcos, se es que noventa y dos meses, en su certificado de crimen. Padre samaritano de Villerville y el jefe de Santa Isabel, con los terrenos y amantes de la lucha. Un criador y propietario de los San Marcos, viene el roso de los valles de los San Marcos, y con tu suena un cartón. Gran campeona de front y club en posición de quinta en el agua, de la ciudad de Cundinamarca y Copa de San Marcos, se llama Trojaná de San Marcos, y la gran campeona reservada, saikana Huacahuaca, que conduce Juan Carlos Arias, de propiedad de Puebla enero Zasmin, a Puebla enero Zasmin, en luna vacina. Padre abon, de princesa de Villaliana, a huele, guateta y vana del Puebla en proceso. Subi a los indios de Puebla enero Zasmin, subi a los parti de Puebla enero Zasmin, gran campeona reservada, Huacahuaca, a la primera penalista para la ABC. Con la mejora de Portillos, su proceso de Micho Calle, de propiedad de Nelson Sartor Rennes, para los tibutos de Portillos, el presidente de Portillos, con los papás de los estudiantes de San Carlos. En San José Reyes, su consejero, viene de la ciudad de Curinamarca, que es un país rico, sin la ciudad de la ciudad de Los Reyes. La ropa es una mineralista, sin tierra de la Calia, de propiedad de la Calia, que es el recho de los padres de Caldas, de Colombia, y con un mejor de Montoya, la tercera mineralista, e encargadora de la Holanda, de promedio de la Junquera, y en el ejército de Antioquia, que es el rechazo de la Junquera, y un rechazo de los padres de la Junquera. Cuarta mineralista, para visitar de las Cuacas, de propiedad de la fortuna, de San Juan de San Carlos, Antioquia, y con un sello, Mario T. Asciende a la revisión del gran campeonato de la ciudad de Curinamarca, de la Copa de los Santanderes, la semana bajada, la gran campeona, dice, Caron, Groniana de San Marcos. Revisando el gran campeonato de la ciudad de Curinamarca, con los santanderes, se declara la gran campeona, Groniana de San Marcos. Por lo tanto, le da derecho a recibir la Copa de los Santanderes, el aplauso del público, para el señor montador, el señor director, de la gran campeona de San Marcos, que se lleva la primera copa que se entrega en esta exposición de Quina Granada de la ciudad de Curinamarca, en la modalidad de Trote y Enterrope. Los presidentes de las dos asociaciones, el presidente de Azucarral, Salirio Antonio Gómez Ortiz, y el presidente de Azucarral, Carlos Andrés Cáceres. Rodríguez hace la entrega oficial de la Copa de los Santanderes, que le da derecho a la gran proyana de San Marcos, de recibirla. El secretario, Creó San Marcos, que viene de Rosso Valle, Creó San Marcos, y conduce Raúl Cardona. Respectable público, sincero, fuerte aplauso, para esa gran campeona, de Jorge y de Enterrope. Comunicaciones sinceras. Gracias. 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 campeonato en la categoría número seis en la categoría número seis y en el caruso de gobierno